Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Volvemos a Falando de Saúde, aquí en Correo Televisión, en la web del Grupo Correo Gallego. Y hoy nos acompaña, que ya hacía tiempo que no veíamos, es la doctora Vanessa Rodríguez Mujico, neurofisióloga. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Encantada. Yo creo que, aunque ha pasado un tiempo, todavía la gente no tiene muy claro qué es esto de la neurofisiología. ¿Nos lo puede volver a explicar así como muy por encima? Somos un poco los grandes desconocidos de las neurociencias. Todo el mundo sabe lo que es un neurocirujano y lo que es un neurólogo. Nosotros somos los que hacemos los diagnósticos. Somos como los radiólogos de las neurociencias. Damos el diagnóstico de todo el sistema nervioso central, periférico, médula, nervios, sentidos como la visión, el oído. ¿Abarcan todo? Todo el cableado del cuerpo es nuestro. Me acuerdo ahora que comentaron el cableado, lo había mencionado la otra vez, y creo que es un buen ejemplo para que todos podamos entenderlo. La doctora Mujico se encuentra en H.M. La Esperanza, en Santiago de Compostela, y hablamos de diferentes temas, nos propuso diferentes temas, pero nos quedamos con uno, que es una palabra un poco larga, un poco difícil de decir, pero bueno, a ver si no me equivoco. Electroencefalografía. Bien, ¿qué es esto? El electroencefalograma es una prueba diagnóstica que sirve para medir la actividad bioeléctrica del cerebro, del sistema nervioso central. Todo el mundo, en algún momento de su vida, se ha encontrado haciéndose un electrocardiograma, aunque sea para las revisiones del trabajo, donde le colocan una serie de pegatinas en el pecho o unas ventosas, y entonces eso sirve para medir la actividad eléctrica que produce el corazón. Pues esto es lo mismo, pero en el cerebro. Colocamos unos electrodos de superficie encima del cuero cabelludo y medimos en tiempo real la actividad eléctrica del cerebro. Lleva haciéndose casi 100 años en humanos. Casi 100 años. Es un poco como lo que vemos aquí, pero en La Esperanza creo que hay alguna variación, ¿no? Sí. De cómo se hace la prueba. Nuestro sistema es más artesanal. Nosotros colocamos los electrodos de uno en uno. ¿De uno en uno? ¿Eso quiere decir que...? ¿Sobre el pelo del paciente se separamos? Ese gorro no. No. ¿Y por qué de uno en uno? ¿Por qué no como aparece en la fotografía? ¿Qué sentido tiene? Control. Ahí, si tienes un fallo en un electrodo, te cuesta mucho más trabajo reubicarlo, porque la posición te viene dada. Si tienes una cicatriz, por ejemplo, después de una cirugía, no puedes apartarte de esa cicatriz y ir a la siguiente zona que esté mejor. O, por ejemplo, para los niños, que a veces tienes que hacer montajes un poquito más específicos. Nosotros lo que hacemos es más artesanal, más trabajoso para nuestra auxiliar, que por cierto es fantástica, pero nosotros creemos que compensa el tiempo extra. Porque ¿cuánto tiempo tarda su auxiliar en preparar al paciente? Pues puede tardar más o menos media hora, puede ser. Claro, es distinto si te viene un chico con el pelo muy cortito, que si te viene una chica con muchísimo pelo, media horita. Media horita, o sea, que damos un poco de trabajo. No tiene mucha práctica. No tiene práctica. Porque luego la prueba tarda mucho en hacerse. Al cabo de esa media hora, ¿cuánto tiempo tiene que estar el paciente con esos testigos? Nosotros en el electroencefalograma estándar lo hacemos muy, muy, muy completo. Hacemos 45 minutos de registro. El estándar recomendado por las guías internacionales son 20 minutos. Nos gusta dar un poquito más de cancha, porque sobre todo en niños o en pacientes que no tienes muy claro si de verdad es una crisis epiléptica o si tiene otro tipo de patología que está encubriéndose. Nos gusta hacer registros un pelín prolongados. Ahora que nombra la epilepsia, parece que está recomendado para pacientes que la sufren. ¿Para alguno más? ¿O digamos que es para todo el mundo? Si no me quiero hacer uno, me lo hago y ya está. ¿O está desaconsejado? Desaconsejado no, porque como es una técnica que no es dolorosa y que no es invasiva, en realidad el riesgo para el paciente es prácticamente nulo. Y sí que es la prueba diagnóstica por antonomasia para las epilepsias, pero sirve para muchísimas otras cosas. Por ejemplo, alteraciones del nivel de conciencia, infecciones del sistema nervioso central, personas que han tenido un ictus, personas que han tenido un traumatismo cráneo cefálico, personas que no saben si tienen mareos o síncopes o si en realidad están teniendo unas crisis que nosotros llamamos atónicas en las cuales te caes al suelo. Sirve para muchísimas más cosas que simplemente la epilepsia. Ahora, la epilepsia es prácticamente la prueba reina. El paciente. ¿Tiene que prepararse de alguna manera? ¿Tiene que dejar de tomar algún fármaco? ¿Tiene que comer o tiene que ayunar? Supongo que existirán estas dudas. Es que es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Simplemente tienen que venir con el pelo limpio, limpio, sin laca, sin gomina, y tener un poco de paciencia durante el montaje y la realización de la prueba, porque no es como hacerte una analítica que en cinco minutos está saliendo por la puerta. Se tarda un pelín más. Decía que no es doloroso, con lo cual eso tranquiliza mucho. Pero una vez terminada esta prueba, ¿qué sucede? ¿El paciente se va para su casa? El paciente se va para su casa tranquilamente. Retiramos los electrodos. Queda el pelo un poco sucio, porque justo debajo del electrodo colocamos un poquito de pasta, que vendría a ser una cosa parecida a una pomada o una mantequilla muy ligera. Pero retiramos los electrodos, limpiamos toda la pasta que podemos, le damos el informe al paciente, en la gran mayor parte de los casos, y listo, no duele nada. Me olvidaba de una cuestión que creo que puede ser importante, que durante la realización de esta prueba, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, lo más frecuente es que los pacientes se queden dormidos. Porque como tienen que estar quietos, tres cuartos de hora en una silla, sin poder levantarse. Yo me quedaría dormida. Sí, porque aparte es un sitio que está aislado, precisamente para hacer la prueba en buenas condiciones, muy tranquilito. Entonces, claro, tres cuartos de hora sentado, sin ningún estímulo, a primera hora de la mañana. Claro. Pero bueno, lo peor, entre comillas, que puede pasar es que al paciente le dé una crisis epidéptica durante el registro. Bueno, lo peor para el paciente, pero quizá bueno para los profesionales. Efectivamente, porque entonces ahí sí que la tenemos grabada con luz y taquígrafo. Pues sabemos dónde empieza, a dónde va, cómo acaba. Y como nosotros hacemos un registro simultáneo de videografía y electroencefalografía, vemos absolutamente toda la clínica de la crisis epiléptica. O sea, si se hace automatismos en la boca, si se le tuerza un brazo, si desvía la mirada. Todo grabado y documentado. Bueno, la verdad es que da gusto saber que uno está en tan buenas manos cuando le realizan esta prueba, sobre todo cuando se sabe que no se sufre dolor. que no es invasiva. Yo creo que eso es lo más importante. Al fin y al cabo, el paciente lo que no quiere es sentir ni padecer. Se me está ocurriendo, vamos a ver, el electroencefalograma se hace también justo en los momentos anteriores a la muerte de una persona, por ejemplo, para comprobar que... Bueno, pues que su vida se hace... El famoso electroencefalograma plano. Sí. Sí, se hace también en pacientes en coma, cuando hay duda de si hay muerte cerebral o no. De hecho, una de las características de la muerte cerebral es que no hay actividad electroencefalográfica. O sea, por eso le llamamos plano, que significa que el cerebro ha cesado de funcionar por completo. Bueno, con estas explicaciones, doctora, yo creo que vamos a tener que invitarla nuevamente. Yo encantada de venir, ¿eh? Así que no se vaya de aquí muy rápido, porque probablemente la esperaremos para uno próximo. Muchas gracias, cuando queráis. Y a ustedes, nada, no nos queda más tiempo, pero les deseamos que vuelvan a estar aquí la próxima semana con todos nosotros para poder seguir aprendiendo temas, yo creo que muy interesantes, de la mano de profesionales de H&M Hospitales. Así que hasta entonces, ya saben, nuestro mejor deseo, salud y suerte. ¡Gracias!